Entiendo, a lo mejor tú pensarías, Azúcar 1 no va a hablar al respecto del merengue que sacó Yalina Mas Viran hoy junio día 4, que por cierto es día de su cumpleaños, es un día que es especial, por lo tanto usted piensa que yo no voy a felicitarla, lo que pasa que estaba haciendo cosita por ahí, por eso no tenía tiempo, pero yo dije no, 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 tengo que felicitar a Yalina Mas Viran, y aparte de eso tengo que decirle que ese merengazo que ella sacó, la verdad mi limón, me encantó, yo no aguanté, en Tito hice un videito rapidito ahí, yo estaba en mi nueva cuenta ahí en Tito, y bueno haciendo ejercicio, claro se veía un poquito oscurito, que lástima, pero yo dije ay como que me estimaba más así a la hora de yo estar escuchando pues ese merenguito pues te Yalina Mas Viran, la verdad me gustó, es como un merenguito como, ay me gustó, no sé que ustedes piensan, y a ti te gustó, claro está por la situación de que está viviendo, por lo que supuestamente ha escuchado, ya el video yo lo subí para no repetir lo mismo, con la situación que se está viviendo entre pues Yalín, Carlos Martínez y todo eso, pero yo entiendo que también uno tiene que dar la cosa buena, también a las buenas noticias, y esta es una, y es con respeto del merengue, con respeto también de esa canción, que es lo mismo, merengue, canción, no, porque canción puede ser bachata, canciones como melodía, y ese es un merengue, entonces hay que llamarlo por su nombre, el nuevo merengue, como ya lo dije, pues o sea, ese merengue que sacó Yalina Mas Viran, me encantó. Aparte de eso, mi limones de Kashi, vi este video que lo subió, pues es como un audio, no verdad, que mandó pues, o lo subió mejor dicho, pues, este chico, el Winnie Corporan, donde, pues ahí como ustedes escucharon lo que está diciendo, pues, Te Kashi, felicitando a Yalina Mas Viran, y sobre todo, él dice, que no se lleven de lo que, de lo que dicen, pues, la gente por ahí, lo voy a dejar para que usted escuche el audio, y usted va a dejar su opinión, y que usted piensa al respecto de ese audio, la verdad que... Quiero empezar este video, felicitando a Miyai, por su cumpleaños hoy, que Dios me la bendiga, que Dios me la cuide, y pronto, si Dios permite, estaré aquí en Estados Unidos. Para la segunda parte de este video, quiero decirle que al público, que no se lleven y no crean todo lo que ven en las redes, especialmente de un país, que no hay justicia, es bien corrupto, en la gente en poder, no estoy diciendo todo el mundo, pero con la gente que me tocó, si hay mucha corrupción, estoy feliz que ya no estoy en ese país, estoy en mi país, con mi familia, gracias a Dios, y estoy muy orgulloso que no me dejé extorsionar ni un peso, nadie se ganó, ni un dólar, no lograron nada, hice mi proceso normal como un agente civil, y estoy muy feliz que puedo estar con mi familia en mi país. Lo que está pasando, y todo saldrá a la luz, con los nombres, gobiernos, jueces, fiscales, si quieren, podemos hacerlo, todo el mundo que estaba pidiendo dinero, ahora, lo que está pasando en las redes es porque dicen, pienso que dicen, oh, ya no podemos agarrar a Adán y vamos a intentar con Yailin, pero deja que el público sepa lo que está pasando y qué se está bregando abajo de la mesa allá. Quiero que la República Dominicana se meta con Estados Unidos y a ver lo que pasó con mi caso, a ver si se atreven. Dicen, no podíamos abusar de un americano, vamos a abusar de nuestra propia dominicana, porque al dominicano le gusta ver al otro dominicano jodido. Pueden negarlo, no lo pienso discutir. Ustedes saben que ustedes le gustan ver su propia sangre, su propia patria, doler y ver los jodidos. Yo estoy en mi país, me siento bien, pero lo que está pasando ahí es una injusticia y bien corrupto. Otra vez, yo siento como me siento, yo sé que soy el dolor de mucha gente. Si no era el dolor, no estamos hablando de esto ahorita mismo. Soy un loco que me estoy creyendo la propia película, pero lo estamos hablando. Yo sé que yo y Yailin le damos a comer a mucha gente en sus casas, a sus hijos, a sus nietos. Nosotros somos las razones que ustedes comen. Si se deja hablar de nosotros, dejen de hablar de nosotros para un mes, a ver si sus hijos tienen su barriga llena de plátano, de cualquier comida que ustedes le hacen. Como te dije, feliz cumpleaños a Miyai, que pronto estarás acá y ya no te tienes que estar en un país donde no valoran a su propia patria. Son ricos en pesos, aquí somos millonarios en dólares. Felicidades, felicidades, Miyai. La verdad es que ese video ha dejado mucho de qué hablar, porque han visto muchos comentarios de personas diciendo que sí, de verdad, pues Tekashi está enamorado de Shalila Maspirar y por supuesto Yailin también. Bien, entonces ahí Tekashi le dice a cada uno de ustedes, mi limones, que no se lleven de todo lo que hay. También dice que, pues que ustedes saben dónde, ¿no verdad? Ya ustedes lo escucharon, el video está más completo en mi canal de YouTube y si tú lo estás escuchando aquí, pues deja tu opinión y dime si no vale la pena de que el amor viva. ¡Qué lindo, eh!